En donde quiera, yo copo la cancha Ustedes, suerte, pero por eso le voy a cortar la racha Claro, ustedes maman, el mambo rap Pero yo siempre haciendo del hip hop en la manera borracha Guacho, entonces, vos tenés la barba, sos una larva Vas a tratar de tratar hoy, vas a contratarte Vas a tratar de hacer el arte Pero en realidad, para lo único que sirve Para ser el dibujo, si sos un dibujante Antes de que me rapees y digas que te tardas un minuto Vos en realidad, porque me digas que sos vos, sos puto Pero, donde quiera, perro, yo no te discuto Es más, de romperte el orto por ser puto, igual no lo disfruto Si no me cabe coger hombre, te rompo el orto Así que me comporto y aporto a toda esta cultura Perro, fucking caladura, no hay nada Entonces, ¿cuántas veces vinieron ustedes y cuántas? Fui muy suaya Cucha, escucha, escucha, vaya la escucha, perro Si yo me encierro, los entierro en su ataú Hasta el último momento, salgo con toda mi crew Y ustedes se creen, pio la puta, la frente, no lees ¿Ve qué pasa, perro, que no tenés cultura? Ahora te voy a explicar que sos un gusano Tenés razón de espera, yo soy un cara dura En la cara me pegás y después te duele la mano Hoy te voy a explicar por qué sos de cobre Pero en realidad, hoy voy a talar al roble ¿Cómo llevo y explicar que no es un rapper noble? Juego de visitante, mis goles valen doble Hoy te voy a romper, idiota Te parto con hip-hopa porque sos poco hombre Hoy estoy rimando como los mejores Notando tus errores, no vale tu nombre ¿Querés que te parta vos? Encima con hardcore y rima secuela ¿Cómo le voy a explicar que este ritmo es hardcore? Hoy estoy bajando a la torre que vela Escucha, tranquilo, que estamos con la ranchada Me habla de los goles de visitante, no pasa nada Si hablamos de Río Grande, Ushuaia, cuantas veces que ellos viajamos nosotros Los partidos los ganamos por goleada No entender que es así, tranquilo, no es la capital Tampoco decir que despertás mi instinto animal Hablas de la cultura, pero nunca la enseñaste Porque solo gritas como un cara dura y no tenés arte Sos un desastre, empiezo contra vos y contra tu amigo Pero no pasa nada, el golpe es decisivo Entonces no entendés que sea el roble Ey, le duele la mano, pero el golpe mío te duele el doble No entendés que es así, no te preparás para eso Un cara dura que entender la cultura no tiene egreso Tampoco eso, solo están en un recreo Flashando que son buenos, pero ni sirven para eso Pero mi rap es distinto, brada Es por instinto, camarada Que soy dibujante, te pinto la cara ¿Qué me va a decir? Así de simple Soy el de insira en el sample Vos sos otro infeliz que no puede rimar como mi enjambre Va directa la aguja a tu pulmón Es que no sos granuja, por supuesto cagón Sos otro bocón, ¿qué me va a decir? Brada, los partidos de goleada No diste el corazón, no sirve de nada ¿Qué me va a decir? Improvisación, por supuesto ¿Es la reacción? ¿Va a ganar por ese puesto? No, pero se te sube la presión Y de hecho, tengo ese efecto, bros Seguro te cierran la jeta por bocón Pocaretas como otros O sea, como que son dos, son sonidos Y a botes provocan desazón ¿Qué vas a decir, bocón? Mi rap te rompe en sonidos ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso, muchachos, loco! ¡Fuerte el aplauso, muchachos, loco! enseñó a cada rato, vos para mí aunque quieras hacer un dibujo completo, sos garabato, lo hago como quiero, vos no sos león, perro yo te trato a vos de gato, ¿y qué vas a decir? por supuesto es el elincir, es que yo rimo en instrumental y rompo plato, es que lo hago como quiero, a vos te puedo matar, entende que yo estoy haciendo que todo se descontrole, son diferentes rimas o menciones, mi rap es una flecha incendiaria, va a tus talones, no me hagas menciones, es que aunque vengan de entero, solo parto al diome. Es así lo charro, de vuelta lo intercalo, mejor tenerte el humo, lo consumo y lo inhalo, vos no podés conmigo, por eso te digo el decisivo en el partido, tus técnicas sirven de algo, no lo sé, te lo pregunto para tu fe, para tu esperanza que se abalanza contra mis pies, entonces entendés que vas con tu cabeza por tu destreza, pero la verdad no tienen fluidez, y este dibujo no, le voy a decir dibujo, ey no entendés que mi freestyle de vuelta los estrujo, te contagia, nunca se plagia, pero que te voy a decir la charla, tengo magia de brujo, y de la negra siempre se desintegra, en la cultura una figura que da la sorpresa, pero lo hacemos en esta selva, que nosotros somos cazadores, ustedes solo son la presa, no entendés que es así como matamos, por eso estoy disfrutando mi minuto, inhalalo, entonces no entendés que solamente es el arte, yo disfruto mi minuto, compensad solo embardearme. Sabes que pasa perro, que yo si soy el tanque, por eso ahora mismo hip hop vengo a mostrarte, mi freestyle demuestra naturaleza, es verdad soy la presa, o lo finco para el contraataque, a vos te rompo siempre, te muestro calidad, como te lo rimo con la rima de verdad, hijo de mi puta vos no me vas a ganarte, me haces el fio la trora y después no la bancas, ahora te voy a decir como son las cosas, como te lo rimo con el rap con arpegio, porque el rap si tiene progreso, me dice a mi que no tiene progreso, quien no se regresó el colegio, puto, la verdad que en esto te ejecuto, y ahora te demuestro mis rimas rivales, hijo de mi puta, te voy a bajar, son las torres más altas, más altos más caen, o no puta, te voy a explicar como pasa porque mi rima dispara, hijo de mi puta vos podes rapear muy bien, pero si yo doy en 100, tu rima no se compara. Hey, perro, flasha todos tus rashes, pero mejor que, shh, así, tranquilo, mejor que te calles, tu grito puta no me van a hacer bien la calle, donde vos quieras y a las niapis, compa, que así te rompo la trompa, canto, quieren hacerse los giles miles y les cuento a voy a toda tu tropa, si, vos sos un dibujante, es un dibujo, pero no llegas ni a la mitad del dibujo MC, por eso digo que vos sos así, yo nací crazy, pero mi cuaderno un hornopatoso y como si fuera un nazi, así, nazi. Ustedes se creen mucho, yo tranquilo, quemo hasta los ojos con un pucho rancho, guacho, mucho más que ustedes, y por más que se vean piolas y se vistan de ancho, mamá les compra la ropita, compa, y yo sigo tomando en mi compita, rompan todo lo que ustedes quieran, pero por más que inviten, puta no levanta la trompa. Bueno, jurado en la cuenta de 3, 2, 1, pasa que yo le espero.